Música Desde 1987 la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias trabaja por el reconocimiento de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. SEMES tiene como objetivos principales fomentar la investigación, promover la formación contigua de nuestro personal sanitario, así como reivindicar la necesidad de crear una especialidad de urgencias y emergencias para una mejor atención de nuestros pacientes. Uno de los pilares fundamentales de SEMES somos nosotros. Nosotros somos SEMESMIR. Somos un grupo de residentes y adjuntos jóvenes que tenemos las ganas, la fuerza y la motivación por seguir formándonos y metiendo día a día. Nosotros formamos parte de este gran entramado de personas y atiendo a los enfermos en uno de los momentos más importantes de su vida. Somos unos apasionados de este gran mundo de la urgencia. Esta vez estamos dispuestos a remover los cimientos de nuestros servicios. Venimos dispuestos a motivar, a incentivar y a ilusionar desde nuestros servicios y a nuestros servicios. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. Yo soy SEMESMIR. Y tú, ¿te unes?